Aquí estoy en la estación del tren, me llamaron de emergencia, pero hoy para una emergencia muy especial. Resulta que aquí estoy con los compañeros de Cruz Roja Salvadoreña, seccional Quesaltepeque, donde acá nuestro amigo Dennis nos va a comentar qué hay en esta oportunidad, Dennis. Bueno, en esta oportunidad lo que hemos querido como Cruz Roja Quesaltepeque, y aparte de nuestra comunidad, de la página Patizade, estamos celebrándole los 100 años a nuestra abuelita, ella acaba de cumplir 100 años. ¿Quién? Niña Evangelina. Niña Evangelina tiene 100 años, entonces... ¿Hoy? No, hoy hace un mes, ella es de noviembre, pero lastimosamente, por motivos, no habíamos podido celebrárselo. Bueno, en esta ocasión nos comunicamos con muchos amigos del extranjero y de la comunidad que nos siguen a través de la página de Facebook. Nos regalaron un donativo en efectivo y especies, y aquí está el resultado. Tenemos chompipollos, comida, como ustedes pueden delectar, y hemos venido a darles por lo menos una cena digna de que ellos se merecen. Bueno, vamos, gracias por tus palabras. Hola, Niña Evangelina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, feliz cumpleaños. ¿Se acuerda de mí, verdad? Bueno, me están contando que ha cumplido 100 años, ¿verdad? Día de noviembre. El día de noviembre. ¿Cuándo? Día de noviembre. El 2 de noviembre. Mire, qué excelente. Para todos mis amigos, acá Jason Galvez le está dando la noticia que estamos celebrando acá los 100 años de vida de Doña Evangelina. Como ustedes saben, ya es costumbre para nosotros compartir buenas noticias. Y esta es una de ellas. Así que tomamos a bien compartir estas imágenes donde nuestros amigos aquí han puesto acá en escena lo que es todo el banquete digno a una persona como lo es la Niña Evangelina. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde en esta oportunidad Niña Evangelina se ha hecho presente, pero no solamente ella sola, sino con otras personas que la están acompañando en esta oportunidad a celebrar la noche buena. Y acá tenemos al hermano de Carlitos, como pueden ver, ¿verdad? Aquí ya hay, miren, hay dip para que ellos puedan deleitarse. Es un grupo de personas que, para aquellos que no saben, es un grupo de personas que vive acá dentro de la estación del tren de Quesaltepeque. Y es así como miembros de la Cruz Roja seccional Quesaltepeque están compartiendo esta cena con las personas que están acá. Acá tenemos a Carlitos, que es conocido como carrito, mejor dicho. Y acá tenemos a Niña Evangelina con su pastel. Así que, bueno, estamos viendo que hay uvas, manzanas, en fin, hasta velas aromáticas, arroz, ensalada. Alex, ¿cómo te sentís estar participando en este momento? Pues muy alegre, feliz, contento. Aparte de compartir la alegría de ellos, vea, y nosotros pues contentos por tratar de colaborarles y ayudarles en esta tarde noche para ellos. Bueno, qué bien. Muchas gracias, Alex. Y aquí está parte de los compañeros de la Cruz Roja seccional Quesaltepeque que han puesto en escena esto y también otros medios de comunicación que han venido a darle cobertura especial a Niña Evangelina. Así que desde aquí, desde la estación del tren, te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño. No olvides compartir estos videos y siempre compartir muy buenos momentos. ¡Feliz cumpleaños de ti! 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 ¡ Y ya, ¿verdad?